¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! Ya llegó el 13, el 13 de junio, ya es jueves, casi es quincena, de seguro sus viejas de ustedes ya comprometieron la miseria que ganan, pero hayan hecho con ella un pacto o no, con adendo o no, amachinen una buena parte de su sueldo para la sana, bonita diversión y el esparcimiento, o lo que es lo mismo, las botanas, las cervezas, el table, desde luego, alguien que se respeta, sino por lo menos cada 15 días un privadito, y está bien, es inversión, es inversión, han trabajado mucho, se merecen un relax del alma y del cuerpo, pero no más, no más esperan porque les pagan hasta mañana, si bien les va, mientras llega la lana, mientras llegan las pacas de lana a sus carteras. Hasta te pareces a granierga. Hasta, espérense a que le quiten las ligas a la lana y luego ya ustedes se atienden, pero mientras les dejo mi galería mañanera. ¡Órale! Dime, por qué la gente no sonríe, por qué las almas en las manos, por qué los hombres mal heridos. Dime, dime, por qué los niños maltratados, por qué los viejos olvidados. Muchachos, esta, esta bonita, esta bonita obra de arte, ese apellida Giuliani, come back, regresa Giuliani, fíjense nada más, escuincles farragosos. Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, soltó la sopa de que el barrio de Tepito podría estar entre las 57 zonas que le están atorando al programa nacional para prevenir la violencia y la delincuencia. Campa está confiadísimo en que las faramayas que han arrastrado en las últimas semanas el buen hombre del Distrito Federal sean pasajeras. Le echó el hombro al gobierno de la ciudad con el que dijo que trabajan codo a codo, piel con piel, mano con mano, en silencio. ¡Aleluya! Campa dijo que se reunió con funcionarios de la Alcaldía de Los Ángeles, de LA. Y, you know, Campa estuvo platicando con ellos para estudiar las prácticas internacionales en el tratamiento de bandas de gandallas para ver si aquí funcionan. Por eso decíamos, bueno, otra vez Giuliani, a ver a quién traen ahora, a ver si echándole montón a las broncas de seguridad y violencia, la podríamos librar. ¡Órale! Campa. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. ¿Cuántas mal te tocó? Me arreponte yo muy tiente, el patrón se lo llevó con lo que debe la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos y centavos. ¡Nuevos pesos! Son ustedes agorrestando, me dicen mi prenda amada. No trabajes entre hombres, nomás no se está robando. Deja y tal el ejercicio no vengas sin confesión. Que no ves a tu familia que ya no tiene calzones. ¡Fuchi! Yo tengo ya patillas. Esto se titula outsourcing. Fíjate, para que no te andes quejando. Estábamos diciendo que mañana es lo de la quincena y decía todavía el bigote. Y también nos van a dar utilidades. A todos, todos, todos. A todos, todos, todos. A todos, todos, todos. Empezando por ti, vas a ser el primero ahí. Como pollo río, así, mira, como pollo río. A ver, vamos a ver. No, eso es estupón, ¿no? Como en los viejos tiempos de la colonia o el porfirismo. Al menos 275 campesinos que se sobaban el lomo en plantillos de jitomate allá en Jalisco. Jalisco, por decir algo, pero esto sucedió en Jalisco. Estaban ya de plano como esclavos. Para que valores, bigotes. Para que valores. Aquí por lo menos tienes... Peñalosa, no es tan malo. Aquí por lo menos... Préstame el bono. Préstame el bono. Ahorita, ahorita desayunas, Reis. Para que no te andes quejando. Aquí por lo menos tienes en donde sentarte. Los jornaleros de Jalisco dijeron que los engañaron para trabajar ahí en el campo de Jalisco. Que los trataban como animales. Se supo de las gachas condiciones en las que los tenían. Porque tres de ellos lograron juillirse. Y denunciaron que los ponían a chambear de sol a sol. Y que dormían amontonados en cuartos de seis metros cuadrados. Estos compas, la mayoría de origen indígena, fueron traídos de Veracruz, de San Luis Potosí, de Hidalgo. Miren nada más. Esto está sucediendo en México en pleno siglo XXI. ¡Órale! Yo lo que no entiendes, te prefiero a ti. Chamacos, ¿cómo hemos ido evolucionando? Vean ustedes esta obra. Nos habíamos quedado en el haya sido como haya sido. Ahora ya superamos esa barrera y ahora es haya seído como haya seído. El desgarriate con el químico Granier y sus compinches sigue a todo lo que da. El ex-govern se presentó tempranito. Bueno, pues es la hora que no sale. Se presentó ayer a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana el Consejo del Abogado. Preséntate tú a ver de qué se te está culpando. A ver, ve así como entregarte. Bueno, según esto, llegó a la pejerra a las 10 de la mañana. Según se dice, le estuvieron preguntando más de 13 orejas. ¡Qué fregados pasó con el presunto desvío de 1.900 millones de varos durante su gobierno en Tabasco! Entonces está de la fregada porque... A ver, señor, ¿qué pasó con ese dinero? Yo no sé, dígame usted. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Anone? ¿Cuándo? ¿Anone? No, del dinero de las partidas. ¿Anone? Allá en Tabasco, no se haga güey. ¿Cuándo? ¿Cómo cuando estuvo usted de gobernador? ¿Anone? ¡En Tabasco, señor! Es la hora que no sabemos qué respondió. Ahí está toda la prensa. Según la prensa, está dentro de las instalaciones. A lo mejor está en un hotel. Pero está la prensa porque dice, no lo hemos visto salir. Sigue ahí desde las 10 de la mañana de ayer. A ver si es neta que tienen cargos en su contra. O nomás fueron habladas. O si ya se fue a dormir. Lo que sí sabemos es que el juzgado segundo distrito dictó auto de formal prisión a José Manuel Saiz Pineda, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco, como presunto responsable de peculado y operación de recursos de origen ilícito o lavado de dinero. Hay que esperarse para ver si lo ensartan a él solo o como brocheta, con todo y el bigotes, se siguen con todos los demás. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las 6 con 38. Estamos en Foro 3. Estamos en W Radio. El mañanero está al aire. Y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale!